O sea que hoy tempranito te dio comida, mi mamá. Ajá, ella me dio comida. Qué buena onda, mamá. Sí. No, de lo que es mi mamá y mi mamá, sí, así son unas personas muy buenas. Muy buenas, sí. Muy buenas, sinceramente, no dejan que la persona solo ve, sino que también lo pasan a la mesa, sea lo que sea, mamá. Sí. Vamos a ir a la cocina, vamos a ver. Rápido. ¿Nos quieres ir a ver, jefe? Ah, se cayó. ¿O todo el rato, mamá? Por un rato. Echó su trago, porque tenía sueño, papá. Ajá. Vamos, vamos a ir a ver. Vamos. Dele ánimo, ché. Huevito, mi mamá. Ok. ¿Qué te has de dar? Sí, mamá. Qué buena, mamá. Va a comer bien rico. ¿Cuánto quieres? Ajá. Bien limpio. Con huevos. Con frijolitos. Come huevos con frijol, ¿no? Sí. ¿Sí? A que se soñen ricos. Vale. Que tenga confianza. Sí. Sí, porque ya sí. Bien, así pues nosotros vamos a empujar, mamá. Dele ya. Porque no dicen nada, mamá. Ya nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer, mamá. Pero nos vamos a decir, ¿por qué, papá? Por favor, amor. Dele ánimo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, Manu, qué buena onda, gracias, gracias, gracias por el gran gesto hacia la nena. Gracias al detalle que le hizo a Fer, Manu. ¿Va a llenar? Sí. Qué buena onda. Mientras se puede hay que ayudar. Sí, sí. Sí, porque imagínense, al menos yo ahorita ya estoy grande y un día para otro no sé qué me pueda pasar, quedan mis hijos. Y si yo sí fui buena persona, pues esas personas podrán ayudar a mis hijos en adelante. Porque a veces uno piensa en el futuro de los hijos, no, yo ya estoy grande. Cuando uno es bueno, Dios lo bendice. Sí, Dios lo bendice. Uno, uno, al ayudar a una persona, uno no espera de esa persona. Ya se va a terminar la mierda. Uno no espera de la persona, uno, Dios, eso que lo bendice uno. Este es para la muera. Es para la muera. Es que antes como le dolían las molas a ella. ¿Te acuerdas de otra vez como tiene su cachete? Sí. Le compró este. Sí, este. Para la muera. Se anestesía, dice anestenca. ¿A anestenca? Mira, aquí está. Y al Eduardo no está pariendo con dolor de muela. Es que dicen que eso es duro. Ah, no. Gracias a Dios, yo nunca he sufrido dolor de muela. Pior, cuando le cae agua fría. Ah. Dueno. Duro. Cuando le cae un pedazo de comida o algo, le cae masticando ahí. Bueno, amigos, gracias por vernos. Espero y no lo malinterpreten. Y creo que así como nosotros, hay miles de personas también de buen corazón, de buen gesto. Sí. Y ya vemos miles que hemos pasado también por un caso similar. Sí, similar. Así. Ajá. Entonces, mejor solo es mirar y decir, oh, qué bien. Yo pasé igual. No, juzgada. ¿Para qué vamos a criticar a la nena? Más la onda criticar a una niña. Sí. Mejor hay que darle ánimo. Tal vez ella mira los comentarios. Vamos a apoyarla. Ok, exacto. Vamos a echarle la mano. Bueno, los queremos y hasta una próxima. Ya volvemos. Ahorita nos vamos a ir a actuar un ratito, ¿verdad? Ya volvemos, amigos.